de pegadito, beso en la boca, luego una cosa nos lleva a la otra, te vienes conmigo, te quito la ropa, esto no es casualidad, que tú y yo estemos acá, porque mejor no aprovechamos, ¿pa' qué nos preocupamos? No es casualidad que comencemos esto con ese banger casualidad, Sofía Reyes featuring Pedro Acapó, Naz, Freddy, gracias por estar con nosotros en este segmento exclusivo digital con Sofía, para los que no estuvieron viendo en la televisión, acá les sigue la diversión y los que no, pues vayan a ver lo que se perdieron, pero not so quick, después de este clip obviamente. Así es, pues aquí seguimos con mi parte favorita que es el game time, no sé por qué lo hago con esa cara, pero... Porque eres competitiva, el game time, por eso. Este juego se llama casualidad y te vamos a dar algunas como que situaciones y tú me dices si es casualidad o no. Ok, ok, bien simple. Vamos con la primera, que es un like a las 3 a.m. de la mañana, o sea, a las 3 de la mañana. No es casualidad, hay una intención ahí medio... Yo sí creo. ¿Te han llegado unos mensajes a las 3 de la mañana esto? Sí, sí, me han llegado. Mira, ¿a qué te digo que no? Sí, sí. Ok, tú has hecho... Hay veces que gustan esos, ¿verdad? Es verdad. Es como, ¿neta, en serio? I had no idea. Ok, you're thinking, hmm, ok. Has hecho muchas colaboraciones, ¿cuál de esas sí fue una casualidad? De que no te la esperabas para nada. Bueno, creo que ninguna, es que de verdad, yo no creo en las casualidades. Yo no creo en las casualidades. No, ninguna, ninguna es casualidad, todas tenían que ser, todas tenían que ser. Nice. Ok, ok, a ver, si el amigo de tu novio contesta a tu IG story en bikini. O sea, un amigo de... Oye, sí, el amigo de tu novio contesta a tu IGazo, si un amigo de tu novio te da como que... Aspire emoji. O sea, un look in a bikini o un emoji de fire, de corazoncitos. Depende de qué amigo, depende de qué amigo, uno va ahí como... Ahí sí puede ser casualidad, porque yo a veces le doy el fire emoji a las parejas de mis amigos y es para enseñarles amor, no es nada más. Y no hay ningún tipo de... ¿verdad? Entonces depende de qué amigo. Bueno, eso puede ser diferente el tono de cómo uno lo vea. Ver a dos de tus exes en el mismo sitio. Y a mí me ha pasado y es súper awkward. ¿Casualidad o no? Súper awkward. Me ha pasado bastante, de hecho. ¿Y tú crees que fue casualidad o fue que el tipo te estaba viendo a ver dónde está Sofía? Ah, no, fue casualidad, casualidad, exacto, exacto. Pero sí, mi ex me manda un día una foto con mi ex ex, así, y los dos. Ay, qué raro. Sí, 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 ha pasado eso. Ah, ok, a ver, el próximo. Que tu enemiga se haga el mismo corte de pelo que tú. ¿Casualidad o no? Que me distoó mi look. Y yo... Y yo... Eh... Estas preguntas me cuestan un poco. Soy medio mala respondiendo a esto. Eh... No sé. Puede ser. Todo puede ser. Es un 55. Pero no te la crees. No te la crees. No te la crees. No te la crees. ¿Qué pasa si te la crees de su ex? ¿Casualidad o no? No. Bueno, mira, a mí me parece, me parece lindo como que celebrar cuando estuviste con alguien y no siento que sea necesario. Voy a borrar todo lo que vivimos y personalmente, digo, tal vez, no, no, personalmente. Yo estoy contigo. Es un pasado y gracias a ese pasado estás donde estás y hay que honrarlo y... No sé, no sé. Yo a veces... Sí. ¿Y no lo que tengo en todo esto? Entonces podría ser casualidad eso porque no tiene un significado con amor o eso. Claro, claro. ¿Qué te lo hiciste? I got that. Sophie doesn't believe in casualidades. No creo casualidades. So this game is hard. This is a really hard game for me. Estoy sufriendo. No, okay, ya terminamos. Eres Libra, así que yo te entiendo así en uno de esos spiritual levels, amigos. Gracias por estar con nosotros en LatinxNOW Digital. Síganos en todas nuestras cuentas, arroba LatinxNOW. Pero no es casualidad. Tratando de dar una respuesta que no suene tan a viejita. No, ya. I will say... Ey, 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 tú, 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 ahí. No te vayas. ¿Te gustó el clip? Entonces suscríbete para seguir riendo y jugando con nosotras. Aquí la pasamos espectacular y obviamente hablamos de todas las noticias del mundo de Latinx y lo más trendy. Entonces dale click y no te pierdas nada de LatinxNOW. Ahí está. Click, suscríbete, like, comment, click, la campanita. Dale, you got us. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!